Sumando voluntades y caminos, mil propuestas, un destino, podemos Cuidando por siempre esta tierra bella, a su esperanza y su estrella, podemos Queremos limpiar la casa y vivir en paz, patria nueva de los vientos, rosa y viva Panamá Con la fe de todo un pueblo no se lucra ni se juega, por fin lo bueno ya viene, después de tantos problemas Si se puede, Juan Martín a la cabeza, gobierno se interesa, yo sé que él puede Si se puede Panamá